Un fuerte llamado le hizo el diputado del departamento de Arauca a las fuerzas militares para que ingresen tropas a la vereda Monserrate en el municipio de Arauca. Los grupos al margen de la ley se estarían tomando este sector. La grave situación que se está viviendo en el sector de Monserrate, donde los grupos al margen de la ley se han apoderado de este sector, donde hay patrullaje constante de los grupos al margen de la ley y donde existe una ley por parte de ese grupo al margen de la ley, exactamente las disidencias de la FARC, que a partir de las 7 de la noche no puede salir ningún ciudadano de sus viviendas. Entonces he solicitado al general Carrasquilla, al comandante operativo del Ejército Nacional, a los comandantes de inteligencia, de que de manera inmediata volquen tropas del Ejército Nacional de la Armada, porque nos acompañó el coronel de la Armada, para que volquen tropas allá y haya tropas permanentes en ese sector. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza Ramos, dijo que la población civil se siente desprotegida en esta vereda. La población civil no siente acompañamiento de nuestra fuerza pública, los bandidos siguen haciendo lo que quieren en ese sector. Y no solicitamos solamente en el sector de Barrancones, de Monserrate, sino en el sector de Barrancones, donde también va a haber un puesto de control permanente, para que allí se controle cualquier situación que se presente en torno a cualquiera de los dos grupos al margen de la ley, que hoy están haciendo presencia en el departamento, que tienen al departamento azotado y tienen a la gente sumergida en la zozobra y totalmente intimidados. El líder político rechazó los diferentes atentados contra los líderes sociales y comunales del municipio de Arauca. Bueno, realmente rechazo esta situación. No pueden, no pueden los grupos al margen de la ley seguir cegando la vida de las personas que trabajan en pro de las comunidades. Aquí no podemos seguir sectorizando a los políticos, a los dirigentes, a todas las personas que son de uno o del otro grupo. Los araucanos, en general, hablo como araucano, estamos cansados de los grupos al margen de la ley. Estamos cansados de los atentados, de los asesinatos. Mire, mataron tres muchachos, tres jóvenes en el sector entre Fortuli y Tame. Hombre, eso no puede seguir pasando en el departamento de Arauca. No podemos los araucanos seguir poniendo los muertos en una guerra absurda, donde el único que está perdiendo en este momento es el departamento de Arauca. Los únicos que están perdiendo es la población civil. El excomandante de la Fuerza Tarea, Quirón, le dio a conocer a sus superiores de la solicitud del diputado del departamento de Arauca. Ya se quedó el general Carrasquilla con sus trabajadores, con sus militares, organizando a partir de cuándo empieza a ingresar Fuerza Pública, porque tiene que ser articulado con la Policía Nacional, con la Armada y con el Ejército, a hacer presencia constante en estos lugares. Por último, aseguró que existen algunos sectores del departamento de Arauca que la Fuerza Pública no llega a esos lugares. Totalmente, totalmente. Tenemos unos sectores totalmente vedados por la Fuerza Pública, donde la Fuerza Pública no hace presencia. Y efectivamente, si no tenemos al Ejército, a la Armada y la Policía volcados en esos lugares, pues los grupos al margen de la ley siguen tomando poder en esos sectores. Y lo que nos dice la misma población civil de esos sectores es que son cuatro, cinco, seis muchachos que están patrullando con brazaletes de grupos al margen de la ley y que tienen en una zozobra total que han puesto grafitis, que se han robado motos y que vienen generando pánico en la población civil. Se espera que el nuevo comandante de la Fuerza Tarea Quirón atienda la solicitud hecha por el diputado del departamento de Arauca al anterior comandante.